Dios nos ha sacado y nos ha sacado de bendiciones Y solo lo que queremos en esta noche Señor es brindarte a ti gloria Y darte a ti la honra, darte a ti el alabanza Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Eres el lugar de tu presencia Es descender en tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en lo que harás en este lugar Permítenos alabarnos en la profundidad de todo nuestro Señor Permítenos Ven a entrar en tu lugar santísimo y adorarte con todo nuestro corazón Con todo nuestro corazón Señor Permítenos alzar nuestra voz Señor a ti En completa y suma adoración Queremos hoy alzar completamente nuestras manos Queremos alzar nuestra voz Diciendo que Señor te necesitamos Necesitamos adorarte Señor, necesitamos exaltarte Y de un lugar santísimo y adorarte con todo nuestro corazón De un lugar santísimo y adorarte con todo nuestro corazón Tienes el lugar de tu presencia y haces tener tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor, yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. En mi, en mi, oh, recibe toda tu gloria, recibe toda tu gloria, recibe toda tu gloria. Hola, precioso, hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Hoy en este lugar de tu presencia y haces tener tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mi Señor. Recibe, Señor, recibe a mi Dios, Jesús, yo creo en ti, Jesús. Recibe, Señor, recibe a mi Dios, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús. Recibe, Señor, confiamos, Señor, en tu poder. Recibe, Señor, confiamos, Dios, en tu amor. Recibe, Señor, confiamos, precioso Espíritu Santo, en tu omnipresencia, en tu omnisciencia, Dios, en tu omnipotencia. Recibe, Señor, sabemos, Dios, que para ti no hay nada imposible. Así es que hoy alzamos nuestras manos y la dirigimos, Señor, rojándote por aquello, Señor, que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones. Dios, para que ellos puedan confiar también en ti como nosotras. En el nombre de Jesús, clamamos, Padre, por aquellas personas que tú has puesto en nuestra mente, que has puesto en nuestro corazón. Para que ellos mismos estén aquí, Dios, junto con nosotros, adorando y exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestra voz para que tú, Dios, levantes a obreros en este lugar. Levanta, obreros, Dios, para que puedan y poderse levantar y declarar victoria en la vida de esas personas. Victoria en la vida de la mujer que está desolada. Victoria en la vida que está en el viudo, que está en el mentiroso, que está en el fornicario, la adultero. En el nombre de Jesús, declaramos libertad en todos ellos. Declaramos victoria en todos ellos. Declaramos en cada uno de los que estamos aquí, valor para poder ir y proclamar tu nombre en ellos. Declaramos en el nombre de Jesús, éxito, Dios, para que las personas, Señor, junto con nosotros, estén aquí, Dios, postrados. Estén, Dios, declarando tu grandeza y tu magnificencia, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, seguridad en cada uno de aquellos que están levantando el nombre del Señor Jesucristo. En las ciudades, en los pueblos, en las calles, en los hospitales, en las escuelas, en todo tipo de lugar, en las cárceles, Señor. En los psiquiátricos, en el nombre de Jesús, levantamos en el nombre de Jesús un nombre para la salvación de esas personas. Gracias. 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 Gracias.